La princesa Leonor renuncia a la mayor herencia del rey Felipe y la reina Leticia. La princesa Leonor es una de las figuras más importantes de la actualidad de la Casa de Borbón, no es para menos teniendo en cuenta que se trata de la sucesora al trono de la monarquía española. En este sentido, es imposible que la hija del rey Felipe y la reina Leticia pase desapercibida. De hecho, cada una de sus acciones, decisiones y actitudes son puestas bajo la lupa analítica de casi todo un país. El pasado jueves la princesa Leonor regresó al Reino Unido para retomar sus clases en un Atlantic College de Gales, puesto que desde el 10 de diciembre se encontraba en su tierra natal debido al receso navideño. No obstante, llamó la atención que la primogénita del rey Felipe, y la reina Leticia no haya sido la protagonista de ninguna aparición pública en especial, aquellas marcadas con rojo en la agenda institucional. Lo único que se pudo apreciar de la hermana de la infanta Sofía fue la felicitación navideña del Palacio de la Zarzuela el 16 de diciembre. Al parecer, habría querido descansar de todo aquello que requiera de su protagonismo y atención. Tan es así que ni siquiera asistió la reunión del patronato de la Fundación Princesa de Girona que se celebró el 13 del pasado mes en el Palacio Real. ¿Qué sucede? La actitud de la heredera al trono es la clara prueba de que sólo pretende concentrarse en sus estudios, renunciando así al mayor legado y herencia que le concedieron sus progenitores, las obligaciones institucionales. La última vez que la princesa Leonor encabezó un acto oficial fue en el mes de octubre, específicamente en los premios Princesa de Asturias. Cabe destacar que la descendiente de la reina Leticia y el rey Felipe pudo viajar a España debido al receso otoñal de la institución educativa donde se encuentra formándose. Es imposible negar que el año 2021 significó un giro de 180 grados para la princesa Leonor, y es que protagonizó por primera vez un acto en solitario, el trigésimo aniversario del Instituto Cervantes, una gran intervención que supuso la tranquilidad en la corona española, ya que parecía que la nieta de los eméritos tenía todo bajo control. No obstante, su luz se fue apagando desde que se marchó al Reino Unido. Por el momento la descendiente de la reina Leticia, y el rey Felipe no tendría pensado regresar a su tierra, por lo menos, hasta el mes de abril. Fuentes cercanas a la Casa Real confirmaron que la princesa de Asturias no tiene agendada ninguna participación en actos oficiales y que, solo regresará a España para disfrutar de las vacaciones primaverales. Fuentes cercanas a la Casa Real confirmaron que la princesa de Asturias no tiene agendada ninguna participación en actos oficiales Fuentes cercanas a la Casa Real confirmaron que la princesa de Asturias no tiene agendada ninguna participación en actos oficiales Fuentes cercanas a la Casa Real confirmaron que la princesa de Asturias no tiene agendada ninguna participación en actos oficiales Fuentes cercanas a la Casa Real confirmaron que la princesa de Asturias no tiene agendada ninguna participación en actos oficiales Fuentes cercanas a la Casa Real confirmaron que la princesa de Asturias no tiene agendada ninguna participación en actos oficiales Fuentes cercanas a la Casa Real confirmaron que la princesa de Asturias no tiene agendada ninguna participación en actos oficiales Fuentes cercanas a la Casa Real confirmaron que la princesa de Asturias no tiene agendada ninguna participación en actos oficiales Fuentes cercanas a la Casa Real confirmaron que la princesa de Asturias no tiene agendada ninguna participación en actos oficiales